El gobierno de la Ciudad de México Por su parte, el subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental de la Capital, René Cervera, explicó que el principal acuerdo de las primeras reuniones fue establecer mesas de trabajo técnicas para dar seguimiento específico a cada problemática común. Refirió que en el primer encuentro entre la secretaria de Gobierno de Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, y su homólogo del Gobierno del Estado de México, Alejandro Ozuna Rivero, acordaron trabajar conjuntamente. Cervera explicó que hasta ahora se han efectuado nueve reuniones en materia de asentamientos humanos, movilidad, salud, protección civil, desarrollo económico y competitividad, agua y drenaje, medio ambiente y seguridad. Agregó que en todos los casos se construirá la agenda metropolitana y se dará seguimiento a cada compromiso. Gobierno de Alfredo del Mazo capacita al sector turístico para elevar su calidad El gobierno de Alfredo del Mazo capacitó a la Secretaría de Turismo Estatal en beneficio a la actividad del ramo en su territorio, especialmente a prestadores de servicios turísticos, empresarios y funcionarios municipales del sector, con el propósito de fortalecer la competitividad de los destinos mesiquenses de manera integral. A lo largo de 2018, se realizaron 109 eventos entre cursos, foros, diplomados y certificaciones, correspondientes al Programa de Transferencias de Tecnologías, instrumentado con recursos estatales, mismos que ascendieron a 1.720.512 pesos. Entre las actividades más importantes al cierre de 2018, se impartió el foro La Cocina Mexicana Tradicional, como estrategia de desarrollo turístico sustentable, a fin de fomentar el flujo de viajeros, generar desarrollo económico a nivel local y regional, así como fortalecer la cadena de valor de la gastronomía mexiquense. Derivado de dichas capacitaciones, se benefició a 1.237 personas vinculadas al sector de 30 municipios mesiquenses, entre los que destacan los nueve pueblos mágicos, pueblos con encanto y municipios con vocación turística del Estado de México, entre... Los que destacan Metepec, Malinalco, El Oro, Aculco, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, Villa del Carbón, Ixtapan de la Sal, Tepochotlán, Valle de Bravo, Acolman, Nopaltepec, Temazcalcingo, Sultepec, Tlalmanalco, Yicuipilco, Ozumba y Atlautla, entre otros. La Secretaría de Turismo señala que para la presente administración estatal, la capacitación es un tema prioritario, pues, de esa forma, se fortalece y consolida el turismo en la entidad, al tiempo que se eleva la calidad de sus servicios y se contribuye a la satisfacción de los turistas. Con información de El Heraldo de México y Estado de México.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.